Ecuadorianos, tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes. Primero, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, uno, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático. Y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Segundo, hemos instalado el puesto de mando unificado liderado por su presidente de manera permanente aquí en Guayaquil.